Seguimos con los unboxing de Aliexpress y hoy le toca el turno a uno de los personajes que más me gustaba cuando era pequeño y pensaba incluso que era el más fuerte. Pues se ve que me falló el radar, que desilusión me llevé al enterarme que era simplemente un luchador que fardaba de sus técnicas y encima un mujeriego. En fin, que lo tiene todo, pero lo malo. Pero lo bueno aquí es que nuestra figura viene con caja y está bastante bien hecha, y que además en la misma nos viene una descripción sobre el personaje. Y que armada queda tal que así, con un diseño basado en el anime. Nuestra figura también viene con el típico empaque con la forma de la figura, y además de proteger nuestro personaje y hacerlo más presentable, cabe perfectamente dentro de la caja. Y esto hace en cierto modo que pareciera que estamos ante un producto oficial, pero no lo es. También nos viene forradita con una bolsita que la verdad que se agradece, ya que evitamos roces y destrozos en la pintura. Y tacham, Yamcha, que cariño te tenía de pequeño y ahora como que me sudas la pos. Pues ya que estamos aquí vamos a decir que la pintura me pareció un espectáculo. El esculpido de la musculatura es una brutalidad, y esas cicatrices en la cara, madre mía, qué bestialidad. Parece mentira que estos replicantes de Aliexpress trabajando 40 horas por segundo, utilizando materiales de dudosa calidad, y con falta de habilidades cognitivas por desnutrición, hayan hecho semejante obra de arte. Es que no encuentro ni siquiera un puñetero fallo para poner a parir esta figura. Bueno, o no lo encuentro, o me estoy quedando ciego, esperando a que le des dais a mis vídeos, y que me siga ya, leñe. Y miren esto, por el amor de Dios, si hasta el emblema de la escuela Cayo está mejor centrado que los ojos de mi gato siamé. Y bueno, es que encima viene con una textura rugosa en la ropa que nos sirve de instrumento para hacer un poco de ASMR. Junto a la de Krilin, que ya le hicimos el vídeo, queda brutal, porque son de la misma colección de los guerreros Z. Como vemos van a acorde con la escala de Master Star Peace, pero que con la de Grandista se queda un pelín coja. Ahora a medir nuestro colega Scarface, que se queda rozando casi los 24 centímetros, y con un pesaje de 387 gramos, que no está nada mal. Pues toca ahora mover el culete y conducir hasta Guayadeque, pueblo situado en el municipio de Agüímez, en la isla de Gran Canaria. ¿Dónde vamos a seguir hablando de nuestro personaje supremo? ¿Sabías que Yamcha en América Latina y los Estados Unidos, en los primeros doblajes, se llamó Sedaki? ¿No? Pues yo tampoco. Lo supe gracias a Google, patrón de los novatos como yo. Otra de sus curiosidades es que se desconoce si Yamcha tiene familiares vivos, aunque siempre está acompañado de su inseparable amigo Buar. El nombre de Yamcha proviene de una expresión yuncha, que significa tomar el té. Ya lo dijimos en un vídeo anterior, pero Yamcha y Song Gohan comparten similitudes, tanto en la forma del cabello, como sin diferentes diseños a lo largo de la serie. Yamcha también padece un miedo irracional y enfermizo hacia las mujeres, llamada ginecofobia, pero solo le pasa con las mujeres guapas hasta que conoció a Bulma más en profundidad. A partir de ahí superó ese miedo y se volvió un mujeriego, hasta tal punto de serle infiel. Volviendo a la figura, vamos a decir que tan solo cuesta unos 20 euros aproximados, y que poniéndome la bata de juez y el hacha de vertugo, me atrevo a ponerle una nota perfecta de un 10 sobre 10. Y toca despedirnos por hoy y dejar a nuestro querido Yamcha en manos de los aborígenes de Canarias, a ver si así entrena como Dios manda. ¡Nos vemos en la próxima!